La gobernadora Kathy Hochul envió efectivos de la Guardia Nacional a los albergues para migrantes para protegerlos, pero según una demanda civil federal interpuesta el pasado 8 de febrero, algunos de sus miembros presuntamente explotaron sexualmente a al menos una mujer y a menores de edad y agredieron a un hombre en el refugio de Chictowaga, cerca de la frontera canadiense. Uno de los casos involucra el abuso físico de un hombre que estuvo aquí y hay una acusación grave contra un miembro de la Guardia Nacional que coacciona y obliga a una mujer a tener relaciones sexuales y lo hace después de llevarla a una cabaña lejos de Buffalo. También hay acusaciones contra la Guardia Nacional que se llevan niños para manosearlos. La demanda interpuesta en este, el Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan busca 10 millones de dólares en compensación. El documento legal también menciona a subcontratistas de la compañía Doc Go a cargo de manejar los albergues y el grupo de migrantes demandando podría aumentar, según dijo el abogado. Otros 8 millones de dólares en compensación se han sumado a la querella y la cifra podría crecer. La evidencia más contundente, además de testigos, son los mensajes de texto que intercambió una de las demandantes con un miembro de la Guardia Nacional. Ellos se comunicaron mediante aplicaciones de traducción. El coronel de la Guardia Nacional, Richard Goldenberg, respondió a la Voz de América que las regulaciones militares prohíben a la Guardia Nacional de Nueva York comentar sobre acciones administrativas y o investigaciones y emitió el siguiente comunicado. Tomamos muy en serio todas las acusaciones de mala conducta relacionadas con nuestro personal y si las acusaciones se fundamentan luego de una investigación pueden resultar en acciones administrativas y o disciplinarias de conformidad con la regulación y la ley militar del Estado de Nueva York. Ángela González, Voz de América, Nueva York.